Oración de la mañana de hoy domingo 11 de febrero del año 2024 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi corazón te alaba en esta mañana porque siempre me tratas con amor, haciéndome sentir que tengo mucho valor. Quiero que toda mi vida sea grata a tus ojos. Deseo que en mí encuentres un fiel servidor dispuesto a entregar su vida por ti y por todos los que me rodean. Gracias por seguir permitiéndome participar en el bello milagro de la vida. Te pido de manera especial que bendigas a todas las personas que este día ya no despertaran el sueño. Acompáñalos en la nueva vida que les espera. Y por tu divina misericordia, haz que pronto puedan gozar de los consuelos que tu reino eterno ofrece. Señor Dios Todopoderoso, así como comienza el día, también te pido que comiencen todas las bendiciones que tienes para tus hijos. Dios, que ahora que levanto mi oración hacia ti, tú levantes un camino de gloria para mí, pues deseo que me hagas caminar en felicidad y en oportunidades. soy consciente también de que no todo será fácil. Por ello me encomiendo a tu protección y te pido que infundas fuerzas en mí para poder hacer frente a los problemas y sufrimientos. Qué hermoso es despertar y sentir tu presencia que aleja la tristeza y me llena de fe y esperanza. Gracias Señor por el hogar que me has concedido, por la salud, por el aire que respiro y por todo lo bello de tu creación que nos rodea. Bendito seas por permanecer siempre junto a mí. Gracias porque siempre estás dispuesto a guiarme y orientarme en el camino. No le tengo miedo al futuro. La ansiedad ha desaparecido porque sé que tú todo lo tienes preparado para mi bien. También confío en que has perdonado mis faltas del pasado. Siento arrepentimiento por mis errores. Quiero que mi corazón sea libre y que nada lo ate a malos sentimientos. Deseo permanecer cerca de ti durante este día, alabándote y glorificándote porque me has creado para ser feliz. Por eso, aparto de mi interior todo sentimiento que me separa de ti, para vivir bajo tu voluntad, pensando que tienes preparado un camino de alegría y de paz. Aquí estoy delante de ti, ¿Sabes cómo me siento? ¿Cuáles son los sentimientos que en este momento recorren todo mi ser? Necesito que mis decisiones estén soportadas en tu voluntad, que es la fuente de nuestra felicidad verdadera. Te suplico que llenes mi corazón de paz, de amor y de mucha aceptación, para que nunca haya en él ni un asomo de malos sentimientos. En ti están mis esperanzas. En tu rostro reposa mi mirada y en tus promesas de salvación está mi confianza. Entrego este día, confiando siempre en tu misericordia y amor. Sé que de tu lado superaré cualquier adversidad. Amén. El Señor es mi faro en la tormenta. Su amor es mi ancla. En su fidelidad hallaré calma en medio de cualquier adversidad. Salmo 46 versículo 1 y 2. La gratitud es la llave que desbloquea la puerta de las bendiciones de Dios. En el agradecimiento, experimentamos la abundancia de su amor generoso. Oremos. Amado y bendito Padre, una nueva mañana inicia, la semana termina y el domingo de fin de mes abre las puertas. Te agradecemos porque estamos postrados ante ti en este momento agradeciendo por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestras cosas materiales y sobre todo Señor. Porque nos has dado la dicha de nuevo de poder abrir los ojos, respirar, sentirnos vivos y tener una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, disfrutar de todas nuestras cosas y sobre todo de enmendar nuestros errores. Te pedimos de corazón que protejas a nuestros seres amados, nuestro hogar y nuestra familia. En este nuevo día que inicia, que ayudas a los enfermos, a las personas que tienen problemas de cáncer, hipertensión, diabetes, problemas en sus articulaciones. Te pedimos por los niños, a los ancianos, a las personas que se encuentran lejos de casa, sufriendo, que les falta un alimento, un techo, por todos ellos Señor. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices y la compartes. Le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo si Dios conmigo y en contra mí. Mi nombre es Antonio A y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.